Jornada negra hoy para los mercados después del festivo que vivimos ayer, una sesión muy negativa en la que el IBEX 35 después de perder ayer el soporte de los 9.230 puntos mínimos de 2015, ha perdido también el nivel psicológico de los 9.000 puntos y cotiza en torno a los 8.900 puntos. Cuidado porque el IBEX no tiene soporte hasta los 8.600 puntos caídas en nuestro selectivo y en todas las bolsas europeas de en torno al 2-3%. El DAX alemán también ha perdido en intradía el soporte de los 10.100 puntos, arrastradas por el batacazo tremendo que han vuelto a vivir las bolsas en China. El Shanghái se ha dejado un 7% en esta sesión y recuerda la jornada a lo que vivimos este pasado lunes cuando también se vieron caídas cercanas al 7% en el Shanghái. China preocupa mucho y también preocupa la tensión en Oriente Medio, el incremento de esta tensión entre Irán y Arabia Saudí y las caídas en el petróleo que esto está provocando. El crudo cae un 3%. Aunque hay expertos como los de GVC Gaesco que consideran que un precio del crudo bajo es una buena noticia para la economía, la opinión generalizada es que las caídas en el crudo no benefician a nadie y de momento se han movido en paralelo los descensos en las bolsas y las caídas en el crudo. Vamos a ver si continúa este paralelismo en la evolución tanto en el petróleo como en la renta variable. Por tanto, situación muy complicada. Además, tengan en cuenta que los futuros americanos se dejan a estas horas un 2,5% de media después de que ayer las bolsas en Wall Street cerraran con caídas superiores al 1%. Situación, les decimos, difícil. Vamos a ver cómo cierra Wall Street y vamos a ver qué es lo que ocurre mañana y cómo cerramos la semana. Gracias.